qué tal todos es más aquí de nuevo con vosotros desde la academia de pique aquí en el centro de barcelona hoy quería centrarme un poco en el juego corto algunas nociones para poder tocar limpiamente la bola o por lo menos no no tocar el suelo excesivamente excesivamente atrás vale en las últimas semanas he visto bastantes vídeos de jugadores de lte jugadores profesionales en la tele en youtube y cómo acaban cómo acaban el golpe un golpe un golpe de aproximación estamos hablando de un pitch de quizás 10 15 entre 15 20 25 metros y a esta noción golpe así y lo que estoy viendo con ellos a diferencia de muchos de los alumnos y los juegos amateur en general es la cantidad de rotación que acaban teniendo al final de movimiento acaban con en mi caso y el micro los botones del polo apuntando apuntando hacia el objetivo para este para este golpe y otro detalle dónde está el palo respecto sus antebrazos como como se alinea el palo con los brazos y les veo con el palo todavía entre entre los antebrazos con la punta la punta del palo apunta por la palo apuntando hacia el ombligo vale estoy intentando animar a los alumnos a desgirar un poco más el desgiro es muy importante para donde toca el suelo la cabeza del palo en la en la bajada y veo muchos amateurs muchos alumnos pues desgirando relativamente poco comparado con los profesionales en este golpe y una de las posibles consecuencias es no llegar a tocar el suelo suficientemente cerca de la bola y eso obviamente como sabéis acaba en un golpe pesado hace la mitad del recorrido y a veces temiendo tocar atrás pues el jugador encoge encoge un poco los los brazos y acaba tocando la bola excesivamente en el ecuador en el centro de la bola y la bola sale topada filazo etcétera etcétera entonces simplemente la instrucción la instrucción es acabar con los botones botones apuntando hacia el objetivo y un poco en función de la altura que buscas pues si es un golpe estándar digamos pues con él con el palo el palo entre los antebrazos con la punta del palo apuntando hacia el ombligo como lo puedo entrenar tengo un palo aquí de alineación que seguramente veréis en la imagen en el suelo y sin bola primero simplemente viendo quizás podéis experimentar vale pues simplemente voy a hacer brazos y ves que aquí ahora estoy tocando el suelo unos 10 15 centímetros a la izquierda del palo de alineación en el suelo poco a poco voy aumentando un poco en la sensación de desgiro y noto así que él el sitio donde toca el suelo a la cabeza el palo está cada vez más cerca a la de la del palo en el suelo vale entonces muy buen ejercicio experimental simplemente voy a hacer brazos por hacer brazos no estoy haciendo toda la sensación de hacer nada de rotación del cuerpo y veo claramente que estoy tocando atrás voy poco a poco aumentando un poco la sensación de desgiro y veo la consecuencia que empiezo a tocar el suelo más cerca de la bola más a la izquierda y eso es justo lo que necesitas y como sabéis si si aprovecháis un poco el bounce y soltáis un poquito el ángulo de la varilla a través del momento de impacto tienes más margen y no hace falta que toques directamente la bola para que la bola salga bien vale entonces muy fácil palo de alineación me coloco ante la ante el palo y empiezo a hacer bajadas y veo donde toco el suelo ahora estoy haciendo sin sin rotación del cuerpo ahora voy a empezar a añadir un poco de desgiro tira primero las caderas y después el tronco las alcanza rápidamente y ahora veo que estoy tocando el suelo y el destino final botones apuntando hacia el objetivo palo entre los brazos punto del palo hacia el ombligo probarlo ya veréis que mejoraréis el control del punto más bajo del swing en este golpe y después empezaréis a dejar la bola más cerca del hoyo muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí porque estoy de vuelta con vosotros adiós